Son las 6 de la tarde con 5 minutos. Seguimos aquí, Mabel Huertas, Renato Cisneros, más tarde Hernán Bidaurre, con ustedes en Conexión. Y estamos conversando sobre el plazo que le ha dado el gobierno el presidente Martín Vizcarra, plazo de 48 horas a las clínicas privadas para ponerse de acuerdo respecto de las tarifas. Hablábamos antes con el doctor Luciano López, abogado constitucionalista. Para él se trata de un desliz del presidente. Un escándalo, ha dicho. Un escándalo, ¿no? Y además ha señalado que no tiene nada que ver esta invocación al artículo 70 de la Constitución porque su materialización implicaría una ley que depende del Congreso, no del Ejecutivo. Vamos a ver qué opina, Mabel, nuestro siguiente invitado, Juan Mario Peña Flores, abogado penalista. Ya lo habíamos presentado. Doctor Flores, ¿cuál es su opinión luego de escuchar al doctor López? Bueno, Renato, yo comparto en la misma línea lo que opina el doctor Luciano López, ¿no? A ver, lo primero, para expropiar tendría, como ya lo he dicho, dar un proyecto de ley al Congreso. Esto tiene que aprobarlo, pagar el justiprecio de cada bien, imagínate, cada clínica privada nos va a costar, vamos a terminar pagándola nunca. Nos va a salir, como ciudadanos, no sé, elevarían los impuestos al 500% para poder pagar este pago. De verdad, es muy descabellado lo que he dicho, es preocupante, porque si estamos ante, con una dirección del Ejecutivo que nos viene planteando cosas así, como abogado, a mí me preocupa qué es lo que va a venir pasando los siguientes meses, ¿no? De verdad, esta crisis nos ha afectado a todos y no solamente a los ambulantes, al sistema de salud, a los propios abogados también, ¿no? El sistema de justicia también ha parado. Entonces, esto es preocupante. A ver, pero si nos ponemos a pensar en una solución, ¿qué argumentos legales, qué herramientas legales tiene el Ejecutivo para obligar a los privados, obligar, porque más allá, ya no hay, ya no, ya después de esto amenaza parece que no hubiese opción a negociar, ¿no? ¿Qué herramientas tiene el Ejecutivo para obligar a las clínicas privadas a aceptar estas tarifas que el CIS ha determinado son las justas? Justamente esta, lo que ha comentado Mabel, es una amenaza, ¿no? Para decirles que en 48 horas acepten el precio que el Estado está ofertando para que puedan cubrir el gasto de cada paciente por COVID. Pero a ver, viendo no llegar a esos extremos, ¿no? Hay un artículo de la ley de salud que es el 129, ¿no? Indica que la autoridad de salud podrá solicitar el auxilio de la Fuerza Pública para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y medidas que adopte la autoridad de salud. En este caso es el Ministerio de Salud, encarizado por el Ministerio de Salud. ¿Qué artículo es, perdón, doctor Peña? 129. 129. Sí, y esta ley también es la que nos invoca de que el sistema privado va a poder otorgar sus servicios al sistema público en casos de pandemia. Entonces, quizás se podría ver de que el Estado pueda, va a sonar muy extremista, ¿no? Poder tomar las clínicas, pero estamos llegando al mismo extremo que unas protecciones y en realidad me parece que no sería la solución. La economía, el sistema de salud, no solamente ya tenemos que colapsar el sistema de salud público, sino que creo yo que va a colapsar también el sistema privado. Ahora, pero no hay, digamos, una salida legal que no sea tan extremista y que permita más o menos la misma finalidad. Hoy, Guayar Farid Cajat, que es un interesantísimo y muy lúcido analista internacional, señalaba el caso de Chile, en el sentido de que el Estado tomó control de los respiradores mecánicos de los hospitales privados. Señalaba el caso de Irlanda, donde también los hospitales privados pasaron a control del Estado mientras durase la emergencia por pandemia. Yo añadiría el caso de España, donde el gobierno también pasó a controlar todos los hospitales privados y públicos, evidentemente los públicos. Por ahí, lo que en esos países ha pasado es, primero, que se aumente la solicitud del aumento de camas UCI, ¿no? Más no lo que él está indicando hoy día, el jefe está con el tema de una expropiación a las clínicas privadas, ¿no? En esos países, tanto en Chile, como en Irlanda y en España, lo que se ha hecho es aumentar las camas UCI con respiradores para poder tratar a esas pacientes que tienen enfermedad del COVID, pero no respecto a un general de la clínica en sí. Porque se habla de control, tanto en el caso de Irlanda como en el caso de España, se habla de un control de parte del gobierno de esas instalaciones privadas. Sí, pero... Es un control logístico, entiendo. Exacto, pero para las personas que tienen problemas respiratorios, no para en general. En el tema de la expropiación está hablando de un tema general. Claro. Va a expropiar completamente una clínica donde no va a poderlo, ni siquiera poder un justi precio pagarlo en 48 horas. Eso, y es más, normalmente un proceso de expropiación nos puede durar cerca de cuatro o seis meses, o hasta más, ¿no? Y que fácilmente, eso es jurídicamente cuestionable mediante un amparo, y eso se le va a caer. De acuerdo, pero si ya existe un artículo en la Ley General de Salud que dice, en la lucha contra las epidemias, la autoridad de salud queda facultada para disponer la utilización de todos los recursos médico-asistenciales de los sectores públicos y privados existentes en las zonas afectadas y en las colindantes. Si ya existe esto, está manifiesto en un artículo de la Ley General de Salud, ¿qué hace falta entonces para que se ejecute? Lo que pasa es que el Estado quiere llegar hoy día a una negociación, donde la clínica, donde el privado no está dando su brazo a torcer por el precio que el Estado le está proponiendo pagar por cada paciente. Entonces, a ese punto quiero llegar. ¿Esto para ejecutarse tendría que ser a través de un acuerdo? ¿De esta negociación que se ha planteado cien días después? Lo más saludable sería un acuerdo, ¿no? Lo más saludable sería un acuerdo. Lo que estamos tratando de hoy día ver es que pongámonos un ejemplo muy fácil. Todos los medios de comunicación opinan en contra del gobierno y por eso el gobierno cree que no puede llevar bien un sistema de gobierno, valga la redundancia, por ende va a tomar todos los medios de comunicación para poder bien controlar la pandemia. Entonces, estaríamos en un escenario que no podría constitucionalmente darse. Estaría generando del derecho constitucional también de las clínicas, de su libertad de mercado, ¿no? Pero entendemos que, y esto es un tema humano, y de cada clínica, cada ente privado, cada empresa, de poder indicar cuál es el precio que ellos asumen. Yo voy a reforzar la pregunta, o a reiterar la pregunta que hacía Mabel. Si ya existe un dispositivo como el artículo 82 en la Ley General de Salud, ¿por qué no está ocurriendo? Es decir, uno lee la norma y dice, está clarísimo, ¿no? En la lucha contra las epidemias, la autoridad de salud queda facultada para disponer de la utilización de todos los recursos médicos asistenciales de los sectores públicos y privados. ¿Por qué eso no está sucediendo? Para apoyarte ese artículo, te doy el 129, que te dice que la autoridad puede solicitar el auxilio de la Fuerza Pública. Entonces, lo que ahí estamos viendo es que el gobierno, por medio del Ministerio de Salud, puede ir y tomar las clínicas. Y decir, desde hoy día trabajan para el Estado y van a atender a todos los pacientes COVID que vengan. ¿Y qué pasa si la clínica dice, no quiero? No, no quiero yo, no quiero obedecer la ley, no quiero. ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, entiendo que hay todo un proceso legal y que, no sé, podrán invocarse artículos y qué sé yo. Pero creo que también desde un... O sea, el hecho de negociar implica muchas habilidades, muchas cosas que han estado carentes en estos 100 primeros días. Recién hemos visto el tarifario listo este fin de semana, si no el lunes, que ha sido publicado. Entonces, ¿qué ha pasado en estos 100 días? En el medio también ha habido cambio de autoridades del CIS, hubo mesas, se deshicieron acuerdos, se desconocieron algunos. Entonces, son 100 días que realmente se han perdido en este momento. Y no solamente, a ver, para darse un ejemplo básico, que creo que el gobierno tiene una tarea muy difícil hoy día. Hace cerca de 30, 40 días, se hablaba de regular los precios de los productos básicos, de salud, de alimentación, para que las personas que tengan bajos recursos pudieran acceder a uso de mascarillas, uso de guantes, uso de gel. Y el gobierno no pudo establecer una lista de productos básicos. O sea, si no pudo con productos básicos, con uso de mascarillas y productos de guantes, parece que la tarea hoy día le queda muy difícil. Ya, a ver, pero vamos al punto de las supuestas expropiaciones. ¿Qué pasaría, pongamos en el supuesto de que efectivamente en 48 horas no hay en respuesta y el gobierno decide tomar las clínicas privadas en 48 horas? ¿Quién se encargaría de la dirección, la ejecución? ¿Quién colocaría los recursos humanos? El Ministerio de Salud tendría que ser. Exacto, exacto. La Autoridad de Salud, que es representada por el Ministerio, por el Ministerio de Salud. ¿Y las direzas de las diferentes regiones? Tendría que tener un encargado de cada región. Bueno, entonces, esto genera muchas incertidumbres, ¿no? Temas de quién me lo va a controlar, cómo lo va a controlar. ¿Usted está de acuerdo entonces en que más que...? El Ministerio de Salud ya estaba colapsado antes del COVID. Sí, claro. El Ministerio de Salud no ha colapsado por el COVID. No viene que nos están... Hemos descubierto ya la cuelga de que el COVID no... De acuerdo. ¿Usted está de acuerdo entonces con el doctor López en que más que hablar de expropiación, que es el término que aparece en el artículo 70 de la Constitución, hay que insistir en el término de regulación, que es lo que se podría hacer? Totalmente. Y estamos pidiendo dos alantes de regulación de los precios de la atención clínica, sino de productos básicos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor Juan Peña Flores, por estar con nosotros. Gracias, Renato. Gracias, Mabel. Gracias. Gracias. Bueno, qué tema, ¿no, Renato? Pero la verdad es que no nos da mucho tiempo tampoco para discutirlo. Tendríamos 48 horas. Y en 48 horas no va a pasar nada, pues. En realidad, ¿cómo se puede debilitar la palabra del presidente? Después de escuchar a ambos especialistas, yo lo que no entiendo es qué tipo de asesoría jurídica recibió el presidente para hoy invocar el artículo 70 de la Constitución, que habla de una serie de cosas que no se van a poder materializar en el tiempo que la gente está pensando que sí van a ocurrir, ¿no? Porque cuando él habla de 48 horas, ¿qué es lo que ha pensado la gente? O sea, ¿qué es lo que el común de los peruanos ha creído o ha pensado que puede ocurrir? Que en 48 horas, si es que no se ponen de acuerdo, si es que las clínicas no se den, entran, no sé, los funcionarios del Ministerio de Salud con ayuda del Ejército y toman las clínicas. Y eso que tiene algo de épico y qué sé yo, se diluye totalmente cuando uno escucha la explicación jurídica, ¿no? Es inviable, eso no va a ocurrir. Y hasta el mismo Congreso de la República lo ha dicho, ¿no? El presidente del Congreso acaba de mencionarlo, contando además que hace unos días, hace unas semanas, enviaron un proyecto de ley para que la infraestructura, los equipos biomédicos se pongan a disposición del Estado en tiempos de pandemia. Y la respuesta del Ejecutivo fue observarlo porque dijo que atentaba contra la libertad de empresa. La energía y la indignación que hoy hemos escuchado y sentido del presidente y del ministro de Salud tenía sentido en marzo, ¿no? Hoy parece más artificial, por utilizar una palabra benevolente o benévola. En marzo tal vez sí, porque con esa misma energía han podido negociar con las clínicas directamente tres meses después y tras un fin de semana donde dos reportajes periodísticos se han puesto a las cosas así en blanco y negro, da la sensación de que hay una orfandad de ideas que lamentablemente empieza ya a repercutir en la salud de miles de peruanos. Y lo cierto, Renato, es que pase lo que pase, ni un peruano más debe tener una deuda tan monstruosa como la que estamos viendo. 100 mil soles, 200 mil soles, medio millón de soles. 400, 500, Mabel, ¿no? Es increíble, es totalmente injusto y ahí es donde deben responder las aseguradoras públicas, ¿no? O sea, tienen que hacerse cargo, tienen que hacerse cargo y si se toma algún tipo de medida, ¿será esta retroactiva? Porque el virus nos va a acompañar por mucho tiempo. Es decir, en esta situación vamos a continuar, vamos a ver más peruanos que necesitan de una cama de UCI, ¿no? Sí, bueno, es consecuencia también de un modelo, digamos, que durante 20, 30 años ha sido dominante y que se ha cuestionado muy poco. Cuando ya estos excesos vienen desde hace mucho tiempo. Sin duda. Pero tenemos que cambiar, es una oportunidad para cambiarlo. Sí. Y también es una oportunidad para irnos a la pausa. Sí, porque si no la producción nos va a... Nos va a expropiar. Los micrófonos. Vamos a estar aquí hablando sin que nos escuchen. Volvemos en un ratito aquí en Conexión.